En México llegó el momento de reconciliarnos. Esta debe ser una oportunidad para superar rupturas, distanciamientos, agravios, heridas. Reconciliarnos implica reencontrarnos en un estado positivo. Han sido casi seis años de desgaste, de descalificación, de polarización que a muchos ha dejado traumáticamente quebrantados. A pesar de ello, Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, el partido en el poder, ganó las elecciones por abrumadora mayoría. Con todo y los graves problemas de inseguridad que tenemos en México, el domingo 2 de junio pudimos ejercer nuestro derecho al voto en una elección pacífica con mayor nivel de participación que las anteriores. Pero atención con lo que viene. Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, tendrán mayoría calificada por lo pronto en la Cámara de Diputados y posiblemente también en la de Senadores. Habrá que esperar los resultados definitivos del conteo de votos. La previsión es que en septiembre podrían aprobarse reformas constitucionales sin tener que negociar con la oposición reducida a mínimos históricos. Ese llamado Plan C del actual presidente. Así se encuentran la reforma judicial, que pretende que los jueces federales sean electos mediante voto popular. La reforma para desaparecer varios órganos autónomos. La reforma para rediseñar el Instituto Nacional Electoral. De ser así, el plan del actual gobierno es que esto se lleve a cabo en el último mes de esta administración. Por más que diga que se va a retirar de la vida pública, Andrés Manuel López Obrador nos va a dejar su No Me Olvides. Mientras tanto, habrá de comenzar el proceso de transición que será coordinado por Juan Ramón de la Fuente, exrector de la UNAM y exembajador de México ante la ONU. Creo que esta es una muy buena señal. Rogelio Ramírez de la O permanecerá en la Secretaría de Hacienda por tiempo indefinido, lo cual transmite un mensaje de certidumbre desde el punto de vista económico. Se comprometió con los mercados a disminuir el déficit fiscal, a respetar la autonomía del Banco de México e incluso también busca disminuir los niveles de endeudamiento. La futura presidenta ha dicho que su liderazgo será distinto al de López Obrador, que va a gobernar por sí misma. El tono de su discurso en los días posteriores a su triunfo electoral ciertamente ha sido conciliador. Habló de un México plural, diverso, democrático y de caminar a partir de ahora en paz y en armonía para seguir construyendo un país más justo y más próspero. Es muy significativo que en México vayamos a tener una presidenta por primera vez en la historia. Esperemos que Claudia Sheinbaum se rodee del mejor equipo, que aproveche su preparación académica, que se convierta en una estadista. Soy Gregorio Martínez, más allá de la noticia. Nos vemos y nos escuchamos, aquí en Posta. Gracias.